No me doy cuenta que el tiempo está pasando El mundo gira y gira y solo sigue rotando No me doy cuenta que el tiempo está pasando Ya no tengo 16, todo está cambiando El mundo gira y gira, solo sigue rotando Me armo otro a mano y sigo levantando No me doy cuenta que el tiempo está pasando Ya no tengo 16, todo está cambiando El mundo gira y gira, solo sigue rotando Me armo otro a mano y sigo levantando Los días van pasando, el reloj no da respiro Una luna más se acerca el retiro La luz en el fondo, tu largo camino Saltear las barreras sin cambiar el destino Vendrán tiempos mejores y una buena semilla Crecerán las flores, morir con la verdad No vivas con rumores Una vida vacía, llena de recores Estoy cansado de ver tus pajaripostores Haga la denuncia, llamen inspectores La cuento como es, no como vos querés Soltate, liberate de lo que causa estrés Ya ni me doy cuenta de lo que ha pasado Ya no soy chiquito, las cosas han cambiado Ya no soy chiquito, las cosas han cambiado No me doy cuenta del tiempo que ha pasado Tiempo que ha pasado No me doy cuenta que el tiempo está pasando Ya no tengo 16, todo está cambiando El mundo gira y gira, solo sigue rotando Me armo otro a mano y sigo levantando No me doy cuenta que el tiempo está pasando Ya no tengo 16, todo está cambiando El mundo gira y gira, solo sigue rotando Me armo otro a mano y sigo levantando El mundo gira y gira, solo sigue rotando Gracias por ver el video.